Encontramos aquí en la Comunidad Corazón de mi Patria, ubicada en el Estado Puro, en el municipio de Viruaca. A través de esta visita podemos notar la ayuda y que gracias al presidente Nicolás Maduro, hoy pasamos a ser de una comunidad en silencio a una comunidad totalmente notable y de recibir ese beneficio que cada uno de nosotros necesitamos como venezolano y como ciudadano. Estamos en el jueves con las mesas técnicas de agua dentro del urbanismo. Nos encontramos acá, le damos las gracias a la hidrológica por estar el día de hoy aquí en nuestra comunidad. Confiamos en usted, nuestro presidente Nicolás Maduro y Emin Agua que van a terminar y ejecutar el proyecto como tal. ¿Qué necesitamos? 5 T de 3 pulgadas con términos 75, 4 tapones, 300 metros de manguera, 40 abrazaderas para poder culminar nuestro proyecto como tal en nuestro urbanismo. Hoy nos encontramos los parlamentarios de la Comuna Grande de Vencebrechirica, junto a los consejos comunales y la hidrológica, dando respuestas para las orientaciones, el acompañamiento para concretar los proyectos de agua servida que nos afectan en nuestras comunidades. Le damos gracias al presidente Nicolás Maduro por todas las orientaciones y el presupuesto aprobado, con los recursos para dar inicio de los trabajos de agua servida en la Comuna Grande de Vencebrechirica, en el municipio de Caroní.